SIDEFECTS Ponen su cara de matón con su look de león pero su corazón de ardilla Cuando anda su bicha es el tipo de man que juega importante como chinchero Son suaves como la mantequilla, juegan de malos pero en pandilla Y que su arma no se encasquilla, no hay fuego, solo humo como en la parrilla Suaves como la mantequilla, juegan de malos pero en pandilla Y que su arma no se encasquilla, vayan a ponerse mantilla Ya reconozco al real gatillero, las que no hablan y van pa'l cuero He visto a muchos hablar de más, son torteros, más bien los tienen de mensajeros Juegan de vaqueros, hijo de mami, papi, niño casero Tú no eres malo, cero, sé que los malos son tus vacieros He visto a los verdaderos bandoleros, deja eso pa' los que conocen y aprende a ser carpintero Ya no hables más de tu fierro, que confundese a cada rato, tenemos un entierro Son suaves como la mantequilla, juegan de malos pero en pandilla Y que su arma no se encasquilla, no hay fuego, solo humo como en la parrilla Suaves como la mantequilla, juegan de malos pero en pandilla Y que su arma no se encasquilla, vayan a ponerse mantilla Aunque te metes donde no cabes, sacando pecho como la sabes Tú no eres psycho y lo sabes, no eres un chacal, solo conoces a los chacales Hablas para impresión naviales, darles detalles que son criminales Cabezas calientes como aguas termales, parece que el man tiene problemas mentales Tipos de manes que no son normales, inventan historias como documentales Esos son gánster accidentales, malos de donde si de tu casa no sales Tal vez no tienen ni llaves, los que tratan de intimidar esos son los más suaves Dicen que es más estricto que Castro y Chávez, ayúdenle a tu mami a hacer los tamales Son suaves como la mantequilla, juegan de malos pero en pandilla Y que su arma no se encasquilla, no hay fuego, solo humo como en la parrilla Son suaves como la mantequilla, juegan de malos pero en pandilla Y que su arma no se encasquilla, vayan a ponerse mantilla